Bueno, yo voy a contaros el caso de LEA 26, que es una experiencia que llevamos un año con ella, un poquito más de un año. Voy a contar un poco de historia, pero brevemente. Esta mañana se ha hablado de la conferencia de Tbilisi, en la que ya se hablaba de que la educación ambiental y la comunicación ambiental tenían que intentar ir de la mano. Bueno, en Tbilisi muchos de vosotros no habían nacido y seguimos igual. Ha cambiado pocas cosas. En el año 92 se volvió a repetir este tema, de que la comunicación y la educación ambiental deberían ir de la mano. Bueno, la gráfica, perdonad por la gráfica, se ve mal. Los que tengáis Twitter, y espero que seáis todos, porque todos tenéis WhatsApp en el móvil, así que Twitter también. Podéis ver estas diapositivas mejor, con más calidad, siguiendo mi cuenta de Twitter o la de EA26, si ponéis en el hashtag EA26 en el Twitter, podéis ver esta presentación con un poco más de calidad. Ahora, en realidad lo que quería mostrar con esta gráfica era que tenemos la percepción de la información ambiental que recibimos es menor que el grado de interés informativo que tenemos. Es decir, queremos recibir más información ambiental, sin embargo, tenemos la percepción de que lo que nos venden los medios es menos información ambiental de lo que realmente nos gustaría. Será culpa de los medios, ¿no? Bueno, ahora voy a intentar reformar esto, ¿vale? Desde la educación, otra de las cosas que tenemos que tener claras es que cada día la escuela va dándole pasos cada día más a los medios de comunicación. Tan es así que en el año 2005 una encuesta que publicó Pérez Casas decía el 58% de la información que aprenden los alumnos de secundaria, el 58% la aprenden de los medios de comunicación, referida a la educación ambiental. Solo el 27% la aprenden en la escuela. Si la educación y la comunicación ambiental no van de la mano, la información cada vez se va perdiendo más, porque los medios de comunicación, su gran objetivo, uno de los grandes objetivos es ganar dinero. Excepto ballena blanca, que es otra cosa, ¿eh? Vamos, no estoy diciendo nada que no se haya dicho ya, que la UNESCO en el año 84 ya decía que tenían que la educación y la comunicación deben establecer vínculos garantizando simbiosis prácticas y operativas. Bueno, Pablo Meira estuvo el primer día aquí y no sé si dijo exactamente esas palabras. Pero es muy grave. Los recortes y la crisis están desmantelando el sector. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, pues Twitter nos da la posibilidad de contar, como educadores ambientales, nos da la posibilidad de contar lo que queramos. Las redes sociales hoy ya no están en esa posibilidad. Pues a través de Twitter conocí a Sonia Calvo, que seguro que los que tenéis Twitter sabéis quién es. En Twitter es EASEMpervirens. Con Sonia, hablando de educación ambiental, veis que habla de un blog y ya la siguiente que hacemos es utilizar ese hashtag, educación ambiental, bueno, esto es día 3 de diciembre del 2013, en el cual nos planteamos si la educación ambiental debe de estar en las redes sociales. Entonces, metemos en la conversación a José Chus Ferreras, que nos parece que es un referente también a la educación ambiental y también en Twitter. Y vamos avanzando. Día 9 de diciembre, recibimos un correo en el que nos invitan a participar de un documento colaborativo, un documento en Google Drive, en el que vamos a exponer nuestras ideas de cómo hacer partícipes a los educadores ambientales de las redes sociales. Una semana más tarde abrimos este blog. Este blog que es nuestro soporte, es lo que nos permite abrir el debate, abrir el debate cada 19 del mes, perdona. Cada 19 del mes abrimos el debate en esta página que nos permite plantear las dudas que vamos a abrir en el debate en Twitter cada día 26 de cada mes, de 6 a 7 de la tarde. Empezamos el 26, el Día Mundial de Educación Ambiental, 26 de enero. Pues a partir de ese día, 26 de enero, cada día 26 de 6 a 7, esto es lo que hay. Ahí está el Twitter, en Eduambiental, podéis tener la referencia. Y estos son los 12 temas de los que hemos hablado durante este primer año. Hemos hablado un poco de todo. Este último mes hemos hablado de la política y educación ambiental. Y le hemos pedido a los políticos que participen en nuestro debate. Solo participó un partido político, a los demás no les interesa la educación ambiental. Este es un ejemplo de cómo debatimos cada día 26. Bueno, esto no se ve muy bien, ya os digo que en el Twitter lo podéis ver bien. Y solamente un detalle, en este último debate hemos tenido 455 tweets por hora. 4.500 visitas al blog. Esos son algunos de los datos. Hemos tenido en un año 9.500 visitas al blog. Hoy tenemos 850 personas que nos visitan a la cuenta del Twitter. 850. Yo le pido a los organizadores del Congreso que la próxima vez haya streaming. ¿Por qué? ¿Cuántos podemos estar aquí? ¿60 personas? En un debate, en un debate, siguen estas 850 personas. La difusión de la información es, estos medios nos permiten que sea fácil, ágil, directa e inmediata. Estos son nuestros visitantes habituales, no saben prácticamente nada, pero España razonablemente es el principal visitante de nuestro blog. Aunque Latinoamérica está ocupando prácticamente el siguiente reto. Evidentemente hablamos en castellano, con lo cual facilita que esto sea más sencilla. Voy a acabar con tres ideas. En diciembre no hicimos debate. Nos planteamos que fuera algo más live para nosotros, para los que llevamos el blog y la cuenta de Twitter. Que es colaborativa y que lo hacemos de una gestión, cada mes le toca a uno, pero preparamos el blog entre los tres. Y este año se ha incorporado más gente, a lo largo del año se ha incorporado más gente al tema. Y el mes de diciembre hicimos debate y planteamos que la gente quisiera plantear deseos para la educación ambiental durante 2015. Y bueno, aquí hay unos cuantos deseos que no se ve nada. Pero sí que os invito a que sigáis la cuenta de Twitter, Eduambiental, y como voy liberando las tweets, no sé si tenéis Twitter, Guille sí, entonces podéis ver lo que he puesto aquí, que se vea bien. Si no tenéis Twitter, os invito a que tengáis Twitter y que el próximo día 26 participéis en el debate que vamos a tener. Todavía no somos el tema. Me suena algo de que va a ser Ideas Locas respecto a la educación ambiental. Os esperamos el día 26 a las 6 de la tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Daniel. Yo me comprometo también a participar porque yo soy una de esas analfabetas tuiteras. Tengo Twitter pero no he enviado en mi vida un tuit, o sea que lo reconozco y prometo cambiar porque me parece efectivamente súper interesante. Bueno, a continuación tenemos a Octavio Pereira, es director de Fondo Verde España y nos va a presentar un proyecto súper interesante. Octavio. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la organización y a los socios y socias de la Asociación Española de Educación Ambiental. Animarles a seguir otro 20 años más y agradecerles la invitación que nos han hecho a Fondo Verde para compartir este ratito con ustedes un sábado por la tarde a las 4 de la tarde. Como decía el compañero y las compañeras es un reto. Pero bueno, vamos a decir algunas barbaridades para generar debate como los intensos que hemos tenido esta mañana. Intentaré ser muy breve, pasar muy rápido. La documentación la va a tener la organización y la idea es un poco dejar tiempo para después compartir y intercambiar alguna cosita. Pero no me gustaría dejar de decir eso, algunas cosas, algunas barbaridades para poder después debatir. Bueno, Fondo Verde es una organización sin ánimo de lucro, una ONGD, dedicada a desarrollo y de carácter internacional. Con presencia en el 2015 en 11 países, principalmente toda Latinoamérica y con sede también en España. Es una organización que trabaja temas ambientales de manera transversal, total, integral. Su concepción, su ADN, su filosofía de vida es el tema ambiental y en base a ello desarrolla toda una serie de estrategias para poder hacer un cambio, una transformación. En cuanto a visión, intentamos que la calidad de vida de las personas mejore, en función de la situación de arranque y de partida de cada uno, pues que mejore esa calidad de vida de la población. Y que el manejo de los recursos no vaya en detrimento de esa calidad de vida como visión. Y lo hemos hablado hoy, lo han dicho en alguna de las intervenciones, no me quiero repetir, pero las cosas importantes las quiero recalcar. Sostenibilidad, justicia y solidaridad, creo que son bases en nuestro planteamiento, pilares de lo que es nuestra misión y cómo queremos hacer las cosas. Dentro de la institución trabajamos un montón de cosas, un total de nueve líneas de trabajo, pero principalmente relacionados con este congreso, con esta mesa, con esta participación. Destacar la educación ambiental, para nosotros básico y transversal. Yo hablar de educación ambiental o hablar de política y la gente que está en la calle dice, no, no, yo de educación ambiental no sé nada ni hago nada. O yo soy apolítico, hoy en día cualquier persona que interactúe o impacte con el medio, con el entorno, con el ambiente, hace de una u otra manera su política ambiental, su actitud ambiental le determina y evidentemente hace política. Es decir, con cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier impacto que haga en su entorno, está haciendo política. Eso de que políticamente correcto, pues cada uno tendrá a su manera. En el caso de acción ambiental, pues intentamos hacer acción desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos, incidencia social, ambiental, política, económica. Intentamos cambiar el sistema porque no creemos en el sistema, por lo cual estamos intentando cambiarlo. Desde el sistema, desde dentro del sistema, pero cambiarlo. Empresas verdes, transporte sustentable, consumo responsable, turismo sin rastro, que es mi área técnica, energías renovables. Bueno, trabajamos todo lo que tenga que ver con medio ambiente y donde nos podamos sentir un poco identificados. Como institución, una de nuestras líneas grandes de actuación para ese cambio social, la acción que pretendemos, que ponemos en marcha para ese gran cambio social que demanda la situación actual en la que nos encontramos, pues una de nuestras principales líneas y dentro del campo de la educación ambiental es nuestro programa formativo. Somos una institución sin ánimo de lucro que lanzamos un programa formativo amplísimo en castellano, online y de temas exclusivamente que tengan que ver con medio ambiente. En la actualidad tenemos dos doctorados, un doctorado en sostenibilidad y un doctorado en medicina de la conservación. Doctorados en medio ambiente, online y en castellano. 14 programas de máster y de MBA, aproximadamente, como decía antes, de esas nueve líneas de acción, pues tratamos turismo, medio ambiente en todas sus facetas, en temas de educación ambiental, derecho ambiental, energías renovables, todo lo que tenga que ver con medio ambiente y que sea de interés en cuanto a formación, capacitación, sensibilización. Dos posgrados que tenemos, paisajismo y cambio climático, era posquioto, y una veintena de diplomados que son cursos con una duración y con un enfoque bastante concreto. En total, pues casi unos 40 programas de formación ambiental, online y en castellano, que lanzamos desde la institución, porque creemos que esa es la palanca de cambio y el sitio o el clavo donde hay que dar el martillazo para intentar producir este cambio social en el que creemos. Durante la jornada del Congreso se ha hablado un montón, me ha encantado quizás más el debate y las intervenciones después de las mesas, que lo que es, por supuesto, que la base es la mesa y la charla y lo que el ponente plantea, pero creo que en el debate se han enriquecido muchísimo las intervenciones. Entonces, como decía, voy a ir un poco rápido y no me voy a repetir en las intervenciones, pero sí quisiera decir o recalcar, dejar bien claro, porque todo el mundo lo ha dicho, ha pasado por encima, lo ha comentado, pero estamos en un momento histórico importantísimo, importantísimo, que tiene una premisa no menos importante ni condicionante. Hay una urgencia de cambio imperioso y una lentitud en los procesos de cambio. Y esa contraposición es alarmante porque la situación es bastante, bastante... La palabra catastrófica a nadie le ha gustado, el primer día hubo demasiado... Pero, bueno, colapso es el que yo voy a usar hoy durante mi intervención. No estábamos preparados para lo que no se nos viene encima. El aumento de la población mundial, el aumento de la contaminación, el cambio climático, el aumento de la explotación de los recursos, la deforestación y defaunación, perdón, el descenso energético, la crisis económica, nos lleva todo a un colapso, que tendríamos que tener claro que el sistema no funciona, el sistema como está planteado y como estamos integrados en él, decíamos, piezas en una gran máquina vertebrada, no funciona, hace aguas por todos lados y tenemos que plantearnos cómo cambiarlo. El sistema en sí mismo tiene un problema. Hay un símil muy ejemplarizante, muy ilustrativo, que es el del Titanic. Jorge Richman, al que suelo escuchar cada vez que se acerca por Valladolid o cuando vengo a Madrid y suelo leer alguna de sus blogs y alguna de sus publicaciones, habla del Titanic en cuanto a la situación en la que nos encontramos. Cuando aún, estando en el Titanic, aún sin divisar el iceberg, y dada la inercia del barco, ya el impacto, intentar evitar el impacto, era imposible. La situación en la que nos encontramos ahora mismo, en ese mismo símil, estamos en un momento en el que ya no está de nuestra mano impedir el impacto. Estamos en una situación, aunque no vemos el iceberg, estamos en el barco, pero no lo vemos. Ya por la inercia y la dirección del barco, ya no estamos en disposición de impedir el impacto. Solo podemos minimizar los daños y prepararnos para lo que nos venga después. Y creo que la comunicación y el trabajo en red son dos herramientas importantísimas para este trabajo que tenemos que hacer desde ya hasta que llegue el impacto. Cómo nos vamos a preparar para ese cambio y esa transformación social. Hoy se ha hablado, han dado algunos números en cuanto a cómo distribuimos la población mundial en cuanto a su participación, su implicación en temas ambientales. Mi distribución, por lo que he oído y lo que, como me, bueno, charlas, comentarios, lo que uno va leyendo, tenemos un 1% de personas críticas del sistema y en el sistema, que seríamos nosotros y la secta esta en la que nos movemos, de los raros, que intentamos cambiar esto. Un 98% de personas que están dormidas, que van al ritmo de, pues, ahora va el río para allá, ahora cambian para allá y van un poco a donde le lleve la marea. A esta gente solo les moverá, yo creo que dos cosas, o la imposición o el interés, el egoísmo inteligente, el decir, por interés tienes que hacer esto, no por quiera, sino por egoísmo inteligente, y el 1% que son los que controlan el sistema, ¿no? El sistema hegemónico capitalista que es el que por sus valores o sus no valores nos ha llevado a una situación que creo que es la que tenemos que identificar desde la educación ambiental muy claro cuál puede ser, cuál es el problema raíz, lo decía hoy en una de las intervenciones, cuál es la raíz del problema y cómo solventarlo. Decía Jorge Enrichman, lo voy a leer tal cual en una de sus intervenciones, estamos en una permanente huida hacia adelante y en un mundo de fantasía, ¿no? Y en esa permanente huida hacia adelante intentamos que ya nos salvaremos, no pasa nada, seguimos en la dinámica del consumo, del meternos más en el mismo sitio y de hundirnos, ¿no? Una trayectoria de colapso, capitalismo fosilista, petroalimentos, hoy hemos escuchado hablar en alguna intervención de ello, economía de tierra plana, creemos que esto es infinito, que no hay problema, que mientras hacia abajo no hay ningún problema porque no tenemos esa percepción del mundo global, de problemas globales y del impacto que tienen todas estas actuaciones a nivel mundial, no en España, en Andalucía, en Canarias o en Europa, no en el norte incluso, sino a nivel mundial, pensemos en 9.000 millones de personas respirando o intentando respirar aire puro, que es un elemento que todo el mundo tendría la posibilidad o la capacidad de poder acceder a él y no es así, ya no hablamos del agua, del suelo, de mil y un elementos o recursos naturales que no tienen. El problema del 98% de la población mundial es que tienen devoción por la tecnolatría, es decir, es un tema que ellos tienen clarísimo de que antes o después la tecnología nos va a salvar, después del petróleo vendrá y nos va a salvar y podemos seguir consumiendo igual. Y tenemos el planteamiento de cómo mantenemos nuestro ritmo de consumo sin bajarlo, no por la búsqueda de un reparto equitativo de los recursos, sino por el buscar algo que sustituya y nos mantenga la misma situación. Entonces, es lo que nos lleva a... Solo un dato, el informe de WWF de 2015 habla de que estamos en la sexta megaextinción, la quinta fue la de los dinosaurios. Su estudio de índice del planeta vivo habla de una caída del 52% entre los años 70 y el 2011 sobre 10.000 vertebrados estudiados, lo que hablaba antes de la defaunización. Esta es la sociedad que tenemos hoy. Esta es la imagen que representa y es lo que tenemos que buscar con la transformación social. Tenemos que tener claro que, lo decía hoy haciendo la presentación antes, el presidente de la asociación decía, poner tiritas, hemorragias, profundas, fracturas abiertas, es pues intentar tenernos distraídos, ¿no? No es solucionar el problema, sino tenernos distraídos. Y es un problema, ¿no? Pues sí, evidentemente ni perros ni gatos pueden ir a la playa porque tienen una actitud devastadora. Comen latas, tiran botellas y fuman tabaco, encima roncan y todo en la playa. Así que es un problema de valores, un problema de sociedad, un problema de educación. Su parte, la educación ambiental juega su papel, pero es un problema de cambio de sistema. Yo creo que ahí es donde tendremos que quedar. El homoconsumus, hablamos en los talleres que hacemos con chavales y con grupos organizados desde la organización, el homoconsumus y su impacto, ¿no? Y cómo le va. Se ha olvidado algo de la... Yo solo quiero un comentario que quiero que sea debate, ¿no? Después en el debate, pero dejarlo ahí, lanzarlo. No perdamos de vista que, profesor, hablando de crecimiento, el mayor acto de democracia es el desayuno, consumir es votar. Dime qué consumes y te diré qué responsabilidad tienes. Y seamos conscientes de que pedimos y exigimos públicamente en otros ámbitos y en otros foros, pues democracia plena, participación diaria. Y después, pues cuando tenemos la posibilidad de elegir, pues consumimos en un gran supermercado, compramos productos envasados, no consumimos de manera consciente, es decir, que el sistema nos tiene metidos en una dinámica donde cualquier acción que hagamos estamos posicionándonos y estamos generando un cambio del sistema, propiciando el inicio de un cambio de sistema, de un cambio de sensibilidad, un cambio de valores o no. Y ese es un tema que deberíamos tener claro en cada momento, ¿no? En cada movimiento de los que tenemos. Yo creo que la crisis ha llegado y espero que haya llegado para quedarse de manera permanente, ¿no? Esta crisis nos ha ayudado a ser conscientes del hiperconsumismo, a cambiar, no valores, pero sí hábitos, y es la única que en un corto periodo de tiempo, en muy corto espacio de tiempo, nos ha impactado y nos ha hecho cambiar hábitos. La educación ambiental, la educación en mayúscula, la sensibilización, nos ha intentado cambiar con el tiempo, pero no ha tenido ese impacto ni ese cambio de hábitos en ese tan corto espacio de tiempo. Por lo tanto, espero que la crisis, por lo menos, nos ayude a ese cambio de hábitos y, si puede ser, de valores, ¿no? Esta es una frase también, bueno, ahí la dejo, ¿no? Es decir, estamos siempre planteándonos que el problema es enfocando nuestros ojos más en el planeta que en las próximas generaciones, cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es plantear desde la otra óptica, ¿no? Desde la pasiva, esa misma frase. Este es un estudio que hizo de KV, un informe de salud que tiene, y no sé si se ve bien en la pantalla, bueno, es una guía índice de autovaluación para ayudarte a tomar iniciativas de innovación social saludables y sostenibles. Pues habla de energía y cambio climático, participación, residuos, agua y consumo responsable, alimentación y consumo responsable, consumo colaborativo, movilidad sostenible, economía y empleo. Una serie de preguntas donde se va contestando y se va viendo, pues, qué impacto, qué actitud tiene en cuanto a todo el tema de... Bueno, los distintos parámetros. En esta diapositiva del porqué, estábamos hablando esta mañana, quizás la educación ambiental ayude a que la gente... Ay, muchas gracias. No, a ver, muchas gracias, por favor. A que la gente tenga una sensibilidad ambiental, pero el planeta en la situación en la que nos encontramos, la sociedad, el sistema, no necesita de un batallón de cascos verdes recuperando ríos, recogiendo basura, reciclando y sensibilizando. Necesitamos mucho más que eso para poder vivir en casa planeta 9.000 millones de personas y tener todos derechos a agua, a energía, a alimentación sana, a movilidad lógica y sostenible. Y necesitamos un montón de cambios y un montón de cosas. Concer cascos verdes y después, pues, maltratar a los animales, tener una actitud poco cívica con compañeros, con familiares, con vecinos. Es decir, necesitamos un cambio de valores a nivel del sistema, un cambio de valores integral. No solo estamos hablando de pautas, y de ahí un poco el tema de la encuesta esta, el estudio, no solo valora cuál es el impacto de la educación o el tema ambiental o la sostenibilidad, sino lo relaciona con un cambio integral. No podemos ser los premios Nobel de reciclaje y después cruzar cuando el semáforo está en rojo. Tener nuestros fondos en un banco tradicional, no en banca ética, FIARE o cualquier otra de las iniciativas que hay. Comprar producción local. Es decir, que el comportamiento tiene que ser íntegro y no solo desde el punto de vista ambiental, sino social y desde... Yo le llamo en actitud ecológica integral. Eco desde el punto de vista ambiental, salud, bienestar, medio ambiente, sostenible, esa es la pata de la sostenibilidad, y lógico desde el punto de vista de ético, responsable, valores, transformador, consciente, relaciones personales, hábitos de consumo, participación, cooperación, reflexión. Justo, en la pata de justo. Un comportamiento integral, un cambio de valores integral que sea justo y que sea sostenible. Una de las cosas, ya para ir terminando, una de las cosas que sí me gustaría decir por el compañero de la UICN, no sé si estará ahora por la tarde, pero esta mañana estuvo, por medio de la UICN, que participamos y trabajamos desde hace poco con ellos, pero por medio de ellos nos ha llegado ya una carta interna donde nos piden participación y colaboración para ultimar detalles y grupos de trabajo con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, los antiguos objetivos de desarrollo del milenio, que vienen a ser lo que nosotros internamente, o viéndolo o hablándolo, y más con la zanahoria otra vez, para los próximos 20 o 30 años, el sistema a tenernos otra vez aletargados, confundidos, sedados y seguir en la huida esta hacia adelante del país de fantasía. Yo, desde nuestra organización, yo creo que no debemos ser cómplices de la mercantilización de lo ambiental. Tenemos que usar las herramientas del sistema para cambiarlo. No deberíamos de bailarles el agua a los intereses y al sistema, sobre todo ahora menos con el tema este de esta nueva historieta de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un punto hasta el cual podemos aguantar y mantenernos, pero creo que hay un punto en el que tenemos que decir hasta aquí hemos llegado y va hasta allá. Este lo voy a leer, porque viene a resaltar un poco lo que acabo de decir. El papel que juega la comunicación y el trabajo en red en este momento es decisivo. Debemos tener muy claro con qué objetivos debemos de usarlos para una verdadera transformación social integral en un mundo con nuevos valores, justo y sostenible como los principales. En el tema de comunicación, nosotros siempre hemos partido de la base del tema del mensaje. Es decir, tenemos que tener, lo hemos hablado hoy, no lo voy a repetir muy rápidamente, pero la coherencia del mensaje es básica y es trascendental. En casa no podemos decir si era el grifo o enseñarnos la escuela y que en casa veamos que no lo hay. Es decir, esa consecución, esa coherencia lineal y permanente del mensaje es importantísima. Por supuesto, predicar con el ejemplo, como algo que hace que la comunicación llegue, pero no llegue por lo que oímos, sino por lo que vemos, que es como realmente los niños en este caso aprenden. La importancia del trabajo en red. Quería yo solo comentar de las instituciones y personas, bueno, aquí hay algunas de las personas que están en la sala, colaboran con nosotros como profesores, tutores de los programas que tenemos y de las instituciones, pues la UICN, colaboramos con FIARE, colaboramos con temas de comercio justo, de consumo responsable. Es decir, que el trabajo en red, como bien decía la compañera antes en la mesa anterior, es un tema de conocernos, de complementariedad, de saber dónde estamos y con quién nos podemos apoyar hombro con hombro para seguir caminando y seguir buscando cómo transformar. En ese sentido, el trabajo en red es básico, no solo para que la comunicación, utilicemos la comunicación para trabajar en red y el trabajo en red para organizarnos y estar preparado de cara a lo que nos viene por delante. Y esto, desde nuestra institución, creemos que es básico. Solo dos reflexiones de lo que es nuestra red o cómo hacemos red y dónde estamos. Ahora mismo tenemos unos más de 146.000 seguidores en Facebook de la institución, alumnos y egresados. Tenemos unos 6.000 alumnos egresados desde el año 2003 que damos formación ambiental online y en castellano hasta el día de hoy. No empezamos con formación online en el 2003, pero en todos estos años, presencial y online, más de 6.000 egresados a todos los niveles, posgrado, diplomado, gente sin estudios que se forma en temas ambientales de manera gratuita y doctorado desde hace un año para acá nada más. Un profesorado de más de un centenar de profesionales y académicos, expertos cada uno en su materia, agua, residuos, cada uno en su lugar de trabajo, en su entorno y que presta servicio de formación a nivel internacional en temas ambientales. Y como les decía, con instituciones, pues la UICN que ha estado presente, pero bueno, coordinadora de NGD, intentamos que nuestro discurso a nivel de impacto social y político sea coherente en todas las aristas, a nivel de movimientos, pues movimientos de cooperación al desarrollo, temas de entidades ambientales, sin ánimo de lucro, bueno, y nos movemos en diferentes grupos. Para terminar, bueno, estos son dos mensajes de estos últimos meses. Entonces, creemos en la utopía porque la realidad nos parece increíble y es así. Yo y el otro de dormíamos, pero hemos despertado. Eso es lo que yo espero que hayamos despertado. No después de estar a las cuatro de la tarde aquí, sino que hayamos despertado de saber cuál es el problema, la solución, no la solución, pero cuál es el problema y hacia dónde no hay que ir. Con solo saber hacia dónde no hay que ir, tenemos medio camino andado. Desde nuestra institución utilizamos la educación, la formación, capacitación, sensibilización, desde dentro del sistema para cambiar el sistema. Creemos que esta es la verdadera palanca de cambio social y que, aunque es a largo plazo, es la que proporcionará los cambios más profundos. Esta labor desde abajo y con ánimo de organizar y mejorar lo local, que es el papel básico de este cambio transformador, gracias a la difusión y comunicación y al efecto dominó, será la que propice un verdadero cambio social y ambiental que nos permita seguir viviendo en nuestro planeta. Y unas citas para reflexión, y me acabo ya, que ya me he ido mucho de tiempo. Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, desde hace mucho tiempo, pero bueno, esto dijo Víctor Hugo, ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con el medioambiente o con el ambiente entero, en general. Jeromo es un campesino de Palencia, de un pueblo rural, de una sede de la Universidad Pablo Freire, y trabaja en vida a campesinas, a productor ecológico, a ganadero ecológico, bueno, un señor muy implicado, que lee el campo con los pies, no los libros, sino con los pies, que lo trabaja. Y un día en una charla sobre integración, globalización, interculturalidad, habló de globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Antes pedían una frase que fuese ilusionante y que, pues Jeromo, que no debe ser un tío excesivamente curtido en libros, sino en batallas de trabajo de campo, en el movimiento Vía Campesina, vamos, yo creo que la ha puesto en su sitio. ¿Por qué tiemblan las estrellas? Se pregunta el amigo Eduardo. Pues quizás presienten que pronto invadiremos otros astros del cielo, porque aquí ya no vamos a tener más chicha que arrancar. Entonces estarán temblando. Y lo de que volver no implica retroceder, y que retroceder también puede ser avanzar, es algo que tenemos que plantearnos en nuestro análisis y en esta transformación social, ¿no? Que no nos, el sistema no nos diga que decrecer es malo. Para el sistema sí, porque hay que crecer todos los años el 10%, pero para el conjunto de la situación, la situación del planeta y hacia dónde vamos, seguramente es un planteamiento más acertado, por lo menos no tan equivoco. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Octavio. Bueno, muy interesante y yo creo que nos has encendido a todos. Sí, los dos, la verdad es que lo estáis haciendo muy bien para que nadie se duerma un sábado por la tarde. Enhorabuena. Pues ahora va a hablar Sara Costa, presentando su proyecto de su revista Ballena Blanca. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? No. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hola? No. ¿Sóis? Toma, cambiamos. Muy interesante este reto que ha lanzado Diego, así a las cuatro de la tarde, hablar de la responsabilidad de los medios, ¿no? Por supuesto, hay una gran responsabilidad en cómo se comunica la información ambiental. Nosotros somos un grupo de varios periodistas que en un momento de locura, hace dos años, cuando el panorama estaba bastante complicado para colocar historias ambientales a lo que nos dedicamos todos en los medios, decidimos lanzar uno propio. Somos periodistas freelance y nos hacemos la pregunta en un momento de, bueno, como no la hagamos nosotros, quizá no lo vaya a hacer nadie, ¿no? Y la situación entonces, y es un poco la que sigue siendo ahora, es que es muy difícil colocar historias que tengan que ver con medioambiente en los medios. Puedes llegar con, da igual, que tenga que ver con la energía o la alimentación o con salud, y que te digan, bueno, esto es estupendo, es muy bonito, bueno, pues en las páginas de sociedad, así, al final, final, o allí donde quede mono, pero que no, que bueno, que tampoco va a más, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es colocar el medioambiente, la información ambiental en la importancia que queremos que tiene, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con la política, con la economía, e influye en todas las áreas de donde nos movemos, como ciudadanos y como consumidores. Entonces, claro, viendo ahora ese micro medio con ese pedazo de animal imponente, ¿no? Es un poco el reto que nosotros nos hemos planteado. Nos llamamos ballena blanca y queremos hacer todo el ruido que podamos, siendo un medio muy chiquitito por ahora. ¿Cómo? Bueno, intentando romper cuantos más esquemas podamos, mejor. Lo primero, uniendo dos disciplinas que aparentemente son contradictorias, como es el medioambiente y la economía, y que además despiertan mucha controversia, pero que creemos que están íntimamente ligadas, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, por ejemplo, o cuando hablamos de cuánto nos cobran por poner gasolina en el coche, o desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas. Y en esas cosas muy complejas es en las que queremos entrar y traducirlas, digerirlas, y contarlas de la manera más amena, divertida, sin perder el análisis de lo que seamos capaces, ¿no? Entonces, esa es la portada del primer número. Somos una revista en papel, otra locura más, ¿no? La gente nos decía, pero bueno, os habéis vuelto locos. O sea, todos los medios aquí planteándose cuál es el modelo de negocio, cómo sobreviven, cómo crean productos periodísticos que tengan futuro, y vosotros vais al que aparentemente está en declive total, que es el papel, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues depende de cómo se plantee, vamos a intentarlo. Y en esa primera portada del año pasado cumplimos un año, pues la semana que viene, esto es muy reciente. Y entonces hacemos una mezcla ahí, ¿no?, de un personaje que todos conoceréis, claro. Uno muy claro y otro menos claro. Ese menos claro, que no sé si, bueno, supongo que no hace falta decir quién es el presidente de una compañía muy importante. Y en esa mezcla intentamos explicar qué pasa con ese lío eléctrico que realmente es un lío. O sea, no hay quien lo entienda, ¿no? Y dándole un giro de tuerca, ver la manera lo más original posible de ver cómo, claro que tiene que ver en este caso muy concreto la economía con el medioambiente, ¿no? En ese primer número ya participaron unos 16 periodistas y ahí realmente cuando la lanzamos nos damos cuenta de que tiene sentido, ¿no? Que hay una demanda, que la gente quiere leer información ambiental, sacándola un poco, o así es como lo vemos nosotros, de esta moralina que muchas veces estamos dando, ¿no? Y que para nosotros es un poco lo que echa para atrás al final. Es decir, a base de decirle a la gente que lo hace mal o que lo hace… es que tendrá un agobio. Entonces dices, bueno, ¿cómo le damos la vuelta e intentamos llamarles la atención sin frivolizar en absoluto sobre cuestiones que son muy complejas de explicar, ¿no? Y esta fue la portada de la primera que se nos ocurrió. Lo interesante es que decíamos, bueno, el papel es maravilloso y además es un producto muy concreto, se da algo a cambio de algo. Y la siguiente reflexión es que sin internet pues era muy difícil darlo a conocer, con lo cual para nosotros es un híbrido que es el papel y es internet con una base muy clara que es el apoyo de la gente, ¿no? O sea, al final, para nosotros, bueno, pues los medios se han olvidado al final de esa cadena hay alguien que lee, que lee, que escucha, que ve, que mira. Y nosotros decidimos que esa comunicación con la gente es fundamental. Entonces, cuando lanzamos el primer número, lo que fue alucinante es ver que la gente se hacía todos estos selfies. A medida que iban recibiendo la revista, la gente colgaba en Twitter, la tengo, la tengo, ya es mía. Bueno, ¿no? Muy interesante como manera de ver que realmente hay una demanda y que internet permite una interacción increíble con la gente y hacerles formar parte. De hecho, nosotros permanentemente lanzamos a la gente, decidnos propuestas, dadnos ideas, decidnos cómo podemos mejorar, qué os interesaría, qué os preocupa, qué os preocupa, y ahí se hace una criba editorial y se eligen temas. Pero hay una parte de lo que a la gente le puede interesar que para nosotros es muy importante, ¿no? Claro, antes hablaba Octavio de todo el reto del consumo, ¿no? Efectivamente. Al final, el consumo, claro, es que forma parte de cómo está montado todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede encontrar la vuelta de nuevo para volver a llamar la atención? Ir allí, rascar un poco y sacar cosas interesantes o que consideramos interesantes, originales, como una sencilla bolsa de basura, ¿no? En la que, bueno, pues ahí hay distintas marcas y es un poco poner en duda cosas que muchas veces damos por hecho simplemente porque nos falta información. Y en esta corriente a veces de los medios en la que todos hemos estado, que hay, pues más bien muchas veces de opinar, ¿no? Lo que nosotros nos hemos planteado es informar, o sea, intentar dar información, que creemos que es ahora un poco lo que falta. Aparte de esos enfoques creativos, que es un poco nuestra idea, también es dar con formatos diferentes. Estas son infografías que también se publicaron en ese primer número y en la que contamos una historia, o intentamos contar una historia en un flash, ¿no? En una página se cuenta algo y puede ser un partido de fútbol, algo muy llamativo para mucha gente, en la que los dos partidos que se enfrentan son campeones del CO2. Y todos esos coches que pertenecen a futbolistas muy conocidos, emiten una barbaridad de emisiones. O enviar a una periodista que recorra Madrid y restaurantes de Madrid y pida un sencillo vaso de agua, una jarra de agua. Y entonces en muchos sitios le van a decir que no, que los ya se lo sienten mucho, pero que no dan jarra de agua, que te pueden dar una botella, pero que ya una simple jarra de agua, en Madrid es muy difícil que te sirvan, ¿no? Es decir, es cada vez intentar sorprender para el final, Octavio hacía referencia a raros, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer este intento de periodismo especializado con cuestiones complejas que son muy difíciles a veces de transmitir y dar el salto para que esto pueda llegar a cualquiera, es decir, cualquiera se puede dar cuenta pidiendo una jarra de agua y despertar una reflexión diferente, ¿no? Una manera distinta de mirar las cosas. Y esto es lo que con el tiempo nos está llegando, ¿no? Que la gente nos dice, ah, pues no haya caído yo, que a lo mejor se podía mirar por aquí. Y esto a nosotros nos parece un reto muy interesante, es decir, superar ese grupo de gente a los que las cuestiones ambientales les preocupan, les inquietan, les interesan, están concienciados y llegar al resto de la gente. Porque así nuestra impresión es que se va ampliando esa mancha de aceite, ¿no? Bueno, ese donut que era la contraportada de ese primer número, bueno, es un poco para despertar el apetito, ¿no? Despertar el apetito de la información ambiental contada de otra manera para atraer a cuanta más gente mejor. Esta semana hemos sacado de imprenta o estamos sacando de imprenta el tercer número. Así que os animo a que si os apetece descubráis que somos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Os animo a todos a que leáis la revista porque es de verdad muy, muy interesante. Yo cuando la conocí del tirón me compré dos porque me pareció muy interesante. Bueno, por último tenemos a Ruth Echeverría. Bueno, me ha mandado un currículum que me ha dejado… No lo leas. No lo voy a leer todo, pero es alucinante. Básicamente es socia fundadora y directora ejecutiva de Lara Labs, coordinando el portal Campus ETS. Colabora también con la Fundación Alborada y es miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional Health and Environment Alliance. Es licenciada en Física, máster en Física Biomédica… Bueno, ya está. Ya está. Muchísimas gracias. Ruth. ¿Deja este pasador? Sí, sí, funciona perfectamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. No sé qué tal vamos de tiempo, pero si me tienes que cortar, por favor, no te cortes. Adelante. Bueno, quiero dar las gracias a la Asociación Española de Educación Ambiental, de la que soy miembro desde hace poquito, pero con mucha ilusión. Y por haberme invitado aquí a presentar nuestro proyecto. Un proyecto que realmente es muy joven. No tenemos ni siquiera dos años de vida. Sí, nació en un momento, igual que tú sabes, en el que la gente nos decía, pero estáis locos, cómo montáis esto en este momento. Os vais a hundir en la miseria, va a ser un fracaso absoluto y tal. Pero bueno, os voy a contar un poco cómo surgieron las dificultades o lo que hemos ido haciendo por el camino y el resultado hasta hoy. Por si podemos contribuir de alguna manera a que alguien también se anime a hacer cosas similares, porque la educación ambiental no es algo en lo que tenemos que contribuir todos. Y creemos que el resultado, el tema de educar es, digamos que yo prefiero ir a lo pequeño, a lo personal. Pienso que los cambios están en manos de personas concretas y que si esas personas saben por dónde tirar, si se les ha dado las herramientas para hacerlo, las cosas van a mejorar. Soy muy optimista con esto, ya lo sé, pero yo empiezo con optimismo, luego ya para venirnos abajo hay tiempo siempre. Bueno, ¿por qué este lema? Este es nuestro lema, queremos ayudarte a seguir creciendo. Seguir creciendo en todos los sentidos, crecer de forma personal, obviamente no es crecer en tamaño ni crecer en años. Hablamos de un crecimiento que se debería basar en desarrollar, por ejemplo, un espíritu crítico con absolutamente todo lo que nos cuenten. No creernos nada de lo que nos digan a pisjuntillas, es algo que hay que aprender desde pequeños, que todo niño debería saber, que hay que cuestionarse. También crecer, digamos, en conciencia, saber adoptar decisiones correctas en los momentos adecuados y ser conscientes de que todo eso tiene consecuencias a corto, a medio o a largo plazo. Y, por supuesto, crecer en lo profesional. No hablamos de un aumento de sueldo o de mejorar un poquito o tener más responsabilidad, en fin, mejorar en nuestro trabajo, sino en hacer cosas cada vez mejores y disfrutar con lo que haces. Yo soy una persona muy afortunada en este sentido. Creo que mis compañeros de mesa también deben de serlo porque adoro el trabajo que hago. Disfruto muchísimo con él. Me ha costado llegar hasta aquí, pero estoy en un momento en el que me encanta y creo que es la mejor forma de trabajar. Entonces, uno de nuestros objetivos es precisamente ayudar a profesionales a que encuentren ese camino que les hace felices, que les satisface y, de esa manera, que su trabajo sea más productivo para el conjunto de las sociedades. Y, por supuesto, crecer ayudando a otros a crecer. Todos hemos tenido a nuestras espaldas a alguien que nos ha dicho por aquí, por allá, ¿qué te motiva? En mi caso, por ejemplo, me motivó enormemente Carl Sagan cuando yo tenía seis añitos y veía Cosmos en la tele. Fue mi primer, digamos, empuje hacia la ciencia y gracias a él estoy aquí hoy, si no, no habría llegado a donde estoy. Eso y, bueno, mi profesor Mañas, que decía, no copien como autómatas, piensen en lo que les estoy contando. Cosas de ese estilo, ¿no? Que te hacen llegar a un punto en que dices, pues, yo, al igual que yo he llegado hasta aquí, quiero que otros lleguen hasta aquí, así que te damos la mano y empujemos a los demás a crecer también. Pues, este es el espíritu que nos ha movido y el momento en el que vivimos es lo que nos ha motivado a hacerlo de esta forma. Vivimos en un momento en el que, ya se ha dicho aquí, estoy segura, hay muchísima divulgación, buena, mala o regular, no voy a entrar en ello. Por ejemplo, si nos encontramos con que la gente tiene que ir pescando prácticamente la información que le interesa, porque hay tantísima que hay que filtrar de alguna manera y es mucho más fácil, obviamente, si alguien se toma la molestia de establecer esos filtros y proporcionarte una información veraz, de calidad y te facilita el aprendizaje. Ahí es la labor del educador. Por lo tanto, optamos por la formación online en la que vemos que hay de todo un poco, hay cosas muy, muy buenas, pero también hay cosas francamente malas. Entonces, lo que hemos intentado es llenar, digamos, ese nicho y, además, en unas áreas de especialización muy concretas. Nos encontramos con también un mercado laboral que es muy triste para gente muy cualificada. O sea, siempre dicen que somos de una generación que están plenamente cualificados para todos, todo el mundo sabe idiomas, todo el mundo tiene un máster o dos o tres. Pero, ¿qué sucede en el puesto de trabajo? Que la mayor parte de las personas están infravaloradas, no tienen un puesto de trabajo acorde con aquello para lo que se han preparado durante muchísimos años con muchísimo esfuerzo. Por lo tanto, estas personas no están bien donde están, necesitan mejorar profesionalmente. Entonces, también de ahí parte el tema de darles herramientas para ello. ¿Y qué buscan las empresas hoy en día? ¿Qué busca la sociedad? Busca expertos nuevos en áreas nuevas. Por supuesto que ahora resulta que faltan fontaneros. Sí, pero lamentablemente las empresas no buscan fontaneros en general. Lo que te buscan es un tío que sepa programar en no sé qué lenguaje, que es lo último, lo más puntero, etc. Entonces, y a ese tío son capaces de pagarle lo que él pida porque no existe otra persona como él. Esto es poner, digamos, el mango de la sartén en manos del trabajador. Las redes sociales que utilizamos, por supuesto, Facebook, Twitter, tenemos un incipiente canal de YouTube donde estamos poniendo ya nuestros webinarios, enviamos boletines, participamos en medios, en eventos, etc. Entonces, son típicas herramientas de comunicación en red. ¿Qué nos ha hecho mucho daño y que nadie ha mencionado aquí todavía, no sé si en otras mesas? El canon AED, por ejemplo. El tema del canon AED, ya sabéis, no sé si conocéis la tasa Google, habréis oído hablar de ello. Es algo en el que estamos un poco a la expectativa de que pueda suceder. Es un canon que, digamos, que penaliza los enlaces en Internet, que tú enlaces a ciertas webs. Entonces, ¿qué sucede con el trabajo en redes sociales? Es que Internet se basa en el enlace. Quien ha redactado ese tipo de leyes no lo sabe, no es consciente de ello y no es consciente de todas las consecuencias que podría acarrear multar a entidades que se dedican en sus… Bueno, Google News, por ejemplo, se retiró de España por este motivo. Meneame se lo plantea. Creo que aún funcionan, pero vamos. Y aunque no seamos nosotros un agregador de noticias, pues ahora tenemos que vigilar muy mucho de qué manera enlazamos a qué cosas. Porque nosotros publicamos noticias como parte de la actividad divulgativa que mantenemos. De este curso ya os he hablado. Como queda muy poquito tiempo, simplemente deciros que este fue el primer curso que sacamos gratuito. Tuvimos 150 alumnos en cuatro convocatorias sucesivas y el 90% titulados superiores. Esto es muy interesante porque teníamos gente con máster, con doctorado. Había diez personas con un doctorado en una de las convocatorias que yo decía, madre mía, ¿realmente les interesa esto tanto? Pero sí, al final termina el curso y te dicen, ¿qué curso tan interesante? ¿Cómo has tocado el tema de la toxicidad química, la contaminación electromagnética, el tema del gas radón, el ruido, la contaminación lumínica? Y nos has hecho participar de esta manera y compartir la información. Y gente de aquí y gente de Latinoamérica. Realmente fue una experiencia muy muy bonita y que esperamos continuar trabajando en ella. Por supuesto, tenemos algún colaborador importante porque si no, yo creo que nos quedaríamos en la nada como la Complutense con dos cursos de patología ambiental. Nuestros compañeros de viaje, entidades como la Asociación Española de Educación Ambiental, la Fundación Alborada, con la que obviamente también compartimos cosas. Y profesores freelance que acuden a nosotros y dicen, oye, tengo esta idea. Bueno, acuden ellos o acudo yo a ellos. Tengo esta idea, ¿podemos ponerla en marcha? Se estudia y mira, si sale adelante, perfecto. Y muchas de ellas salen muy bien adelante. Este es un joven proyecto que tenemos, un proyecto de crowd learning. ¿Sabéis lo que es el crowd funding? Bueno, pues el crowd learning es algo similar, es aprendizaje colectivo en el que tú aportas y los demás te aportan a ti y de forma gratuita. Nuestra intención con este proyecto era que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pudiera conocer los temas que nosotros enseñamos. Tenemos, como os he dicho, el área de medioambiente y salud, que es la que actualmente está más desarrollada, una área de nuevas tecnologías, también bastante desarrollada, y luego otras cosas menores. Pero digamos que esos son los grandes pilares de la formación que ofrecemos. Y en este proyecto invitamos a participar a aquellos alumnos que ya se han graduado con nosotros, que ya han realizado su formación y que consideramos, lógicamente, preparados para escribir un artículo razonablemente bueno. Sobre alguna materia en concreta, profundizando en aspectos que se han tratado en los cursos. Entonces, es un proyecto que estamos viendo crecer poquito a poco, que confiamos que con el tiempo llegue al máximo número de gente. Y el recién nacido es una bolsa de empleo para antiguos alumnos. Muchos recurren al final de un curso y te dicen, oye, ¿sabes dónde puedo tener algo? Ahora estoy en paro o quiero cambiar. Entonces, surgió simplemente porque un día tuve una llamada de una persona, de una empresa de headhunting, que me dijo, estoy buscando una persona con este perfil y no encuentro en España y veo que vosotros formáis a gente con este perfil. Y fue sorprendente. Al final, dos personas de nuestro alumnado han optado a una de las plazas que ofrecía. Entonces, ese tipo de cosas son las que te dicen que vas por el buen camino, que estás ofreciendo algo que en España actualmente ofrece muy poca gente. Y, bueno, también confiamos en que siga continuando el crecimiento, que la red de contactos profesionales que actualmente tenemos continúe también ampliándose, porque nuestro papel no es solo dar el dato del alumno a la persona que busca a alguien, sino, digamos, darle la certeza de que esa persona se ha formado y que es una persona a la que tú has visto preparada para continuar trabajando en esa área en base a su formación y, lógicamente, a su experiencia previa. Así que, como os digo, hacemos dos años dentro de muy poquito. Nuestra inversión económica fue mínima, pero mínima, minimísima. Lo que nos hizo trabajar mucho y nos sigue haciendo trabajar muchísimo, lógicamente. Pero, bueno, después de 300 alumnos, 25 cursos que tenemos ahora mismo en marcha, 10 profesores con los que colaboramos habitualmente, pues podemos decir que estamos contentos. No nos tiramos flores, pero bien, está bien. Del dinero mejor no hablamos. En el futuro queremos renovar, obviamente, ampliar la oferta formativa y continuar en áreas específicas, nuevas áreas que vayan surgiendo. Fichar nueva gente en el profesorado, lógicamente, hacer crecer el proyecto de Espacio Campus ETS, que es algo en lo que ponemos muchísima ilusión, pero que, claro, también implica a otras personas y para eso hay que mover. Ampliar la bolsa de empleo y tener nuevas acciones divulgativas cada vez más. Y, por supuesto, la gente detrás de IT en el laboratorio está trabajando en nuevas herramientas. No me dejan contarlo, porque no se puede, pero, bueno, es una herramienta, yo creo, que muy útil para cualquier educador. Que esperemos que vea la luz, pues eso, en cosa de nada. Así que, si queréis acompañarnos, pues aquí tenéis nuestros datos de contacto, la página web. Y si necesitáis cualquier cosa, pues hablamos. Gracias. Gracias. Gracias.